Los saludamos, amigas y amigos, en este año que va arrancando, de 2019, y que estamos en el año 19 del programa Economía y Sociedad, gracias a todos los compañeros del canal y a las autoridades actuales y anteriores del canal, nos han permitido que esta plantita pequeña ya va por el año 19, de servirles a ustedes, porque si no fuera por ustedes, amigas y amigos, si no estuvieran al otro lado de sus respectivas pantallas, lo que estamos haciendo aquí no tiene ninguna trascendencia. Ustedes le dan la trascendencia que tiene, y en esta ocasión tengo el placer de tener a dos respetados colegas, en algunos sentidos, decir que uno es colega de don Álvaro Salas, es una pretensión muy osada, porque yo ni toco ningún instrumento, ni hago, ni me dedico a la escultura, ni soy líder de nada, pero él nos ha acompañado, por lo menos en muchos programas de estos, sí, nos ha acompañado en los posgrados que hemos hecho aquí, y don José Francisco Pacheco es un colega de la Universidad Nacional, yo tengo la impresión de que en este momento no está haciendo docencia ahí, pero ha ayudado a formar los cuadros que la Universidad Nacional de la Escuela de Economía ha tenido, y él participó en ámbitos del estudio de la salud, participó en ámbitos fiscales, y fuimos compañeros por ahí en algún lugar en el centro de San José por algunas semanas, y yo aprendí de él y de otros miembros de esa junta, y hoy vamos a hablar un poco, una vez que el canal los invite a hacerlo, vamos a hablar de financiamiento del desarrollo y de la Costa Rica que tenemos enfrente, haremos eso una vez que el canal los invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los dos universitarios, qué bonita esa palabra de universitarios, Pacheco y Salas, y le iba a solicitar a don José Francisco que nos planteara un poco este tema de, frente a otras consideraciones de más de coyuntura, cómo pensar en financiar el desarrollo de este país. Muy bien, muchísimas gracias, y un placer de verdad estar con los dos compañeros, el doctor Salas de altísima reputación, gestor de una de las reformas de salud, creo que la más importante de los últimos 30 años posiblemente, y eso ya es mucho decir, porque realmente fue una transformación importante, y que más que usted, don Juan Rafael, también que ha sido inspirador de muchísimas generaciones de economistas, y bueno, estar acá con ustedes hace que más bien el placer sea mío. Importantísimo discutir un tema que se está perdiendo en el debate nacional, siento yo, y yo quisiera partir, digamos, de tres consideraciones fundamentales sobre las cuales sostener la conversación. Lo primero es que el país históricamente ha sido un país visionario, es decir, hemos hecho cosas interesantísimas desde aquel momento en que alguien decidió que teníamos que tener educación primaria universal, ¿verdad?, en el siglo XIX, después a alguien se le ocurrió que teníamos que tener seguridad social, y el doctor entonces, Calderón Guardia, lo logra. Hablemos del ejército, y el señor Figueres pasa la historia por hacer algo que todavía hoy día la gente fuera de nuestras fronteras no logra absorber, no logra comprender bien cómo un país puede vivir sin ejército. Bueno, nosotros lo hemos hecho. Después vino una serie, me han venido una serie de transformaciones, en el tema de la caja, en temas ambientales, de derechos humanos. Entonces, yo puedo pensar que hoy Costa Rica, no obstante los retos a los que se enfrenta, es un país que históricamente ha hecho las cosas bastante bien. Y eso es un punto en partida importante, es un punto en partida de optimismo, ¿verdad?, en un ambiente donde generalmente nosotros solemos criticar al país, decir cosas tal vez un poco inadecuadas, pero olvidamos que hoy justamente tenemos un nivel de vida bastante positivo, bastante aceptable a partir de eso. Y donde, bueno, el tema de salud, por cierto, nos coloca todavía en un estatus mayor. El segundo punto que a mí me interesa discutir sobre el tema de fondo después es que la discusión fiscal no se ha acabado. Lo que nosotros hemos hecho fundamentalmente es tratar de recuperar un poco el tiempo perdido en materia de decisiones de reforma fiscal y lo que esta reforma que hoy tenemos de alguna u otra manera lo que hace es aumentar un poco el financiamiento del gobierno de un gasto que aprobamos, digamos, en los últimos 20 o 30 años. Esa visión de un Estado que tiene que dedicarse a varias cosas hicimos, digamos, visionariamente, siento yo, se han hecho cosas muy positivas, el tema de educación, ¿verdad?, el tema de lucha contra la pobreza, necesitábamos los fondos. Pero la discusión no termina acá. De hecho, la discusión fundamental que hemos tenido es evitar la crisis. Es decir, es una visión que los muy economistas podrían llamar una visión macroeconómica de las finanzas públicas. Evitemos el descalabro, evitemos que la deuda del gobierno sobrepase ciertos niveles para no caer en crisis. Y lo tercero es, la pregunta focal del planteamiento, bueno, y en el 2030, 2035, ¿verdad?, cómo queremos estar. Y ese cómo queremos estar nos permite soñar con una Costa Rica que alcance cierto nivel, digamos, de sostenibilidad ambiental, una Costa Rica que tenga cierto nivel de infraestructura, cierto estándar de vida, y todo eso está muy bien, se va a soñar, pero la pregunta de fondo para el programa es, ¿y de dónde va a venir esa plata?, ¿verdad?, ¿de dónde va a venir todo esto que necesitamos nosotros? Y aquí es donde comenzamos con las cuestiones, digamos, de reflexión importantes. Hace poco participé en un estudio de PNUD, justamente, donde hicimos un barrido, eso se va a presentar pronto, no quiero adelantar mucha cosa, se hace un barrido de todas las fuentes de financiamiento, de todos los flujos de financiamiento que tiene el país, públicos, privados, no gubernamentales, etc. Y creo que hay dos conclusiones importantes que quisiera yo poner sobre el tapete. La primera es que efectivamente la plata pública no va a alcanzar para poder conseguir todas las metas que nosotros queremos obtener, digamos, al 2030. ¿Sí? Esa agenda del 2030 va a necesitar plata y lo que hoy dispone el sector público para desarrollar esas metas, para implementarlas, no va a ser posible. Lo cual me lleva a dos temas adicionales. El primero es, bueno, si la plata pública no va a alcanzar, entonces, ¿de dónde va a venir? Y aquí es donde el tema de cómo el sector privado ingresa en la esfera del financiamiento del desarrollo cobra importancia. Hay mucho aspecto de índole ideológico que usualmente afecta, digamos, esta discusión, pero creo que el país, si no tiene suficiente plata el gobierno para invertir, va a necesitar optar por otras, por otras formas de financiamiento. Bueno, una es, ¿cuál va a ser ese rol del sector privado? Y la segunda es que el mundo, el mundo está evolucionando hacia nuevos esquemas de financiamiento que no se están discutiendo a nivel nacional, que tienen poquísima base en el diálogo que tenemos nosotros hoy día, pero que va a ser importante también incorporarlos, ¿verdad? Recuerden, solamente Brasil, por ejemplo, que estableció un impuesto a las transacciones financieras durante 15 años y de esa forma logró, por ejemplo, financiar el nivel primario de salud, la atención primaria. Entonces, hay mecanismos que se están gestando en el mundo, hay buenas prácticas y creo que ahí el país tiene una opción para comenzar a indagar cómo incorporar estos nuevos modelos en lo que viene. Claro que no es una receta generalizada y le planteo nada más esto para concluir una intervención. La siguiente década va a ser una década donde tenemos que resolver aspectos de seguridad social, salud y pensiones tienen que comenzar a hablar en serio. Hay un tema que nos puede pegar pronto algunos expertos dicen que en menos de 7 años infraestructura podría colapsar, nos decían en este trabajo de PNUD justamente. Bueno, ahí tenemos que hablar no solamente cómo tener más plata sino cómo mejorar esa gestión en infraestructura. Tenemos que hablar de cambio climático, eso va a requerir plata y tenemos que hablar de las transformaciones que vienen en el mercado laboral, ¿verdad? Con todo el tema de automatización y toda la reconceptualización que eso trae. Entonces, vea que hay un panorama que se pone interesante para ponerlo en términos positivos. Lo que viene por delante no es solamente esta reforma fiscal que aprobamos sino que el panorama se tiene que ampliar más y sobre eso digamos hay un tema de discusión fundamental es cuál va a ser la reforma del Estado también que vamos a impulsar. Doctor, le pusieron varias bolas picando frente al marco, ¿no? Excelente, me parece una oportunidad extraordinaria de poder intervenir. Yo apuntaría a otro elemento importante, ¿verdad? Que es el recurso humano. ¿Verdad? Absolutamente brillantes, gente que realmente me han dejado muy impresionado, muy gratamente impresionado aquí en la universidad, en las universidades y ustedes lo ven en la prensa, ¿verdad? Diariamente donde nuestra gente está teniendo éxito mundialmente. Yo soy de la época de Don Guido Sáenz cuando nos daba introducción al teatro en aquel momento, ¿verdad? Y él tuvo la oportunidad de ir a un concierto que lo dejó para toda la vida, ¿verdad? Asombrado. Él pudo ir a oír a Horowitz, ¿verdad? El mejor pianista de la época en el Carnegie Hall, ¿verdad? Que era por entonces la sala de conciertos más extraordinaria. Y entonces Don Guido nos llenaba con aquella capacidad de poder transmitir de aquella emoción tan grande de haber visto a Vladimir Horowitz en el mejor escenario del mundo. Bueno, resulta que ya van siete costarricenses que tocan en el mismo Carnegie Hall, ¿verdad? Piano, ¿verdad? Que están tocando piano ahí con un éxito asombroso de todas las edades, ¿verdad? Resulta desde los primeros que son niños, ¿verdad? De ocho, siete, diez años hasta muchachos ya de quince, dieciocho años en la mejor sala del mundo. Bueno, los conciertos, ¿verdad? Es un tema muy amplio porque tenemos violinistas, tenemos guitarristas de primera. Hace poco un costarricense ganó un Grammy por arreglista musical, un Grammy, ¿verdad? A nivel internacional por arreglista, ¿verdad? O sea, ya no solo tenemos, digamos, virtuosos, ¿verdad? de un instrumento, sino además en la parte técnica musical, que es muy compleja, se gana un Grammy. Por eso las cosas de la vida tan importantes, siempre estoy muy cerca donde está toda esta gente y empiezo a ver, me han llamado a tres reuniones extraordinarias. Una es sobre cómo resolver el problema de las listas de espera, pero fuera de la caja, no en la caja. ¿Cómo se pueden resolver desde fuera de la caja? ¿verdad? Entonces, cómo una serie de arreglos entre bancos, ¿verdad? que puedan financiar, clínicas que puedan financiar, bueno, porque hay un montón de espacio vacío, ¿verdad? Hay un montón de tiempo muerto en todas las instancias. ¿Cómo llenamos el tiempo muerto de lugares de alto costo que si les llenamos ese tiempo no es tan alto y que podría atender perfectamente a una gran cantidad de costarricenses? Entonces, me llena de ilusión, ¿verdad? pensar de que, dichosamente, ya en Costa Rica empezamos a ver soluciones que ya se salen un poco de lo tradicional, ¿verdad? Porque a nosotros nos ocurre un poco en la caja de que si no es pensado por nosotros no sirve, ¿verdad? Y cualquier otro que venga de afuera viene a atentar contra la estabilidad institucional. Como que nos estamos dando tiempo, nos estamos dando permiso para pensar. Y eso de permiso para pensar hoy es una cosa extraordinaria porque se piensa en red, ¿verdad? y este grupo que son como siete gentes aportan cada uno una variedad de conocimiento, de habilidades, ¿verdad? De software, de cosas que en su conjunto permiten una propuesta. Pues, escucharemos eso y lo mezclaremos con el tema del financiamiento una vez que el canal nos invite a regresar. Eso vamos a hacer. Continuamos, amigas y amigos, conversando y voy a dar dos datos cortitos. Aquellos que nos siguen todas las semanas no les voy a decir nada nuevo, pero como no todos hacen eso. Uno de los temas es en este aspecto de los músicos. Hay que recordar que el doctor Salas es profesor en el proyecto de la Carpio de formación musical, que es un proyecto. Entonces, ¿quién quita que dentro de cinco años uno de esos niñitos a los cuales el doctor le dio y por cierto, es la Carpio, no es otra cosa. Y el otro aspecto es que lo hemos celebrado uno de los representantes del sector privado en nuestra gran institución de la salud y de la seguridad social es el doctor Salas, quien a su vez fue el presidente ejecutivo hace algunos ayeres, de manera que además de toda la participación de él en un montón de cosas incluyendo Universidad de Costa Rica, pero esos datos los estoy dando porque son importantes igualmente don José Francisco no solo está viendo los problemas de Costa Rica, sino que está mirando en el resto de América Latina y en África, que es un espacio donde la experiencia de Costa Rica me parece que tiene, como dicen los economistas ventaja comparativa a los economistas les da por inventarse en términos de esos y Costa Rica en África tiene ventaja comparativa, pero regresamos doctor. Sí, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, don José Francisco aquí lo está planteando, yo creo que se requiere de esa capacidad de pensar, de sentarse a pensar, en este país hemos tenido una bendición de gente con mucha información que hoy es muchísimo más fácil de obtener que en aquellos tiempos pudieron hacer planteamientos al país que fueron trascendentales y que marcaron un derrotero, yo no tengo la menor duda de que hoy con mejores posibilidades, mejores capacidades, esta generación tan brillante va a hacerle al país propuestas que vayan en la dirección que planteaba José Francisco, de poder asegurarnos el futuro, el desarrollo en el futuro próximo, que ya está encima. Exacto, es lo que se llama ahora ser disruptivo, pensar distinto, romper moldes y empezar a plantear las cosas distinto, ese es un reto mayor, ¿por qué? porque la mayoría de veces nosotros creemos que los nuevos planteamientos generalmente van en contra de lo que ya está del status quo y a no todo el mundo le favorece eso, no todo el mundo lo quiere hacer así, pero creo que bien lo apunta el doctor, mire, tenemos una cantidad enorme de costarricenses que están diseminados por todo el mundo, muchos de mis compañeros por ejemplo de colegio hoy son gerentes de Intel que están en Israel, que están aquí, que están allá, ¿por qué? porque el TICO tiene una formación digamos muy particular, el costarricense puede perfectamente lograr cosas interesantísimas, las universidades están cargadas de científicos que están haciendo cosas novedosas, lo que tenemos que hacer es popularizar esto, pongámoslo así, cómo masificar todas estas experiencias que hoy tenemos para que el impacto todavía a nivel interno sea mucho mayor, es decir, pasar de casos que cada vez son más generalizados para que esto sea digamos una experiencia más generalizada a lo largo de todo el país en las empresas y en el sector público y eso es un reto que en materia de innovación también tenemos que controlar. en materia de financiamiento mire, yo siento que efectivamente y ahora se está hablando por ejemplo en algunos países y sé que es un tema muy álgido que la seguridad social se tiene que comenzar a financiar a partir de las rentas no solamente de los salarios ¿verdad? el enfoque el enfoque aquel de que el seguro social se paga a partir del salario que recibe esta persona o los ingresos del trabajador independiente comienza a dejarse de lado y países que están en un estado de madurez de seguro social como el nuestro ¿verdad? ya comienzan a replantearse el asunto. Entonces, hay dos temas acá en materia de financiamiento propiamente. El primero es que efectivamente las fuentes de financiamiento de la seguridad social hoy son más diversas de lo que históricamente se conoce. ¿De dónde van a venir? Bueno, si usted tiene un alquiler si tiene intereses si tiene salarios en muchos países todo esto cuenta y el cálculo de la contribución a la seguridad social se hace con base en eso. Ese es un tema. El otro tema es que cuando hablamos de financiamiento no solo estamos hablando de dónde viene la plata sino de cómo se gasta y eso es fundamental ¿verdad? Eso es fundamental. Fundamental por dos razones porque elevar la eficiencia al sector público es hoy es un clamor nacional. Todo el mundo quiere ver que el gobierno haga más de lo que ya hace. El gobierno hace cosas importantes es decir el sector público logra cosas muy interesantes de verdad y vuelvo al caso de la caja y lo he dicho en otros foros ningún país que tenga el nivel de mortalidad infantil que nosotros tenemos lo haría si el sistema de salud en general como sistema no fuera digamos no fuera muy bueno o inclusive excelente en lo que es humanamente posible. Entonces considerar que no tenemos una caja que sea que esté brindando resultados digamos no es tan cierto si lo logra sin embargo la gente quiere ver esa milla extra que le llaman algunos conferencistas bueno yo quiero ver también que esa plata que yo estoy invirtiendo que estoy pagando en forma de impuestos para que me hagan una carretera que la carretera se haga se haga bien y que dure dos o tres años no treinta entonces cuando yo hablo de que quiero más plata para el gobierno o para la caja o para cualquier otra actividad al mismo tiempo necesito estar hablando de cuáles son las reformas que tengo que incorporar para elevar la eficiencia y el sector salud en eso está plagado de experiencias de todo tipo entonces me parece que en primer término el equilibrio desde el punto de vista económico entre más plata más eficiencia es fundamental y el segundo es el político porque mentira que con el nivel de debate que hoy tenemos en muchos ámbitos usted pida plata pero puede dejarse esta parte sin alterar no hoy hay grupos que se dedican a monitorear el funcionamiento del sector público a pedirle cuentas al estado y a decir para qué requiere más fondos si no está brindando los resultados posibles entonces si usted quiere una transformación real del financiamiento de cualquier ámbito necesita también incorporar un compromiso de gobierno y decir mire en materia de gasto público estas son las medidas que también voy a incorporar llámese presupuesto por resultados que es digamos una de las formas tradicionales hay alguna vinculación que también se hace en algunos países de que el salario de los funcionarios públicos esté vinculado directamente a los resultados que se obtengan pero yo creo que eso es digamos en el macro panorama lo que nos corresponde pensar como parte de la reforma del estado y el compromiso político en la siguiente década doctor a mí me parece de la mayor importancia esto que estamos diciendo y valdría la pena tener una una posibilidad de discutirlo con más y más gente en foros verdad que hoy podemos invitar por medios electrónicos o que la universidad nos presta aquí y nos dé un alero para venir a plantearlo porque no hay duda que las posibilidades son extraordinariamente buenas verdad porque como venía diciendo desde el principio el factor humano es lo más importante que haría la diferencia con respecto a cualquier otra sociedad verdad en el caso nuestro clarísimamente la gente que hoy está teniendo cada vez más papeles protagónicos en el en el que en la conducción del proceso de gobierno nacional o local o regional yo me pongo a ver el gabinete verdad yo estoy feliz con el ministro de salud por ejemplo verdad es un muchacho que conocí que fue alguno nuestro verdad es un excelente una excelente persona un epidemiólogo de lujo verdad y hoy está el ministro a mi que el tema del dengue me trae mucho obviamente hay el experto en dengue verdad por otro lado en el ina uno este muchacho valenciano es una maravilla verdad es un muchacho muy joven pero lleno de energía está deseando una oportunidad para ampliar esas posibilidades y sobre todo y sobre todo que él entendiéndolo así lo transmite a su gente y lo transmite a esa cantidad de estudiantes que tiene el ina que son miles en todas las esquinas del país verdad entonces yo pienso que este tema que es como la estructura digamos la discusión que plantea don San Francisco toda esa estructura de discusión nosotros lo podemos ir llenando verdad con experiencias y propuestas de gente brillantísima que hoy es un gusto tratar con ellos y saber que son gente que se formó en nuestras universidades son de colegios públicos y privados bueno de todo el mundo verdad pero que ama a este país es que es lo más importante verdad hay un cariño enorme por este país y un deseo enorme de que este país salga adelante es como como una estrella brillante en el cielo un cielo oscuro porque digo oscuro porque al rato uno va para el norte y está medio enredado y uno va para Europa y está enredadísimo mi querida Francia que tanto adoro y de repente en una situación muy complicada bueno nosotros podemos lograr en medio de toda esa situación como separar como una burbujita mientras nos da el chance de poder plantear el desarrollo futuro de esta sociedad con éxito y yo no puedo terminar sin felicitar al programa en sus 19 años porque he sido parte de él en buena cantidad de programas con todos los compañeros aquí del canal por supuesto y desearle que tenga muchos más claro y ese es uno de los temas y le agradezco la referencia a los compañeros porque nos ven a nosotros pero detrás de nosotros está la iluminación y está los micrófonos que nos acompañan y está el realizador que nos está organizando y está todos los ámbitos del canal y está el presupuesto de la universidad y está la gente que paga los impuestos y sin eso no existimos de manera que tenemos un compromiso amigas y amigos con ustedes y a veces nos trabamos con el E que tiene el profesor Vargas pero ganas no faltan los invitamos amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con este canal que con esos mismos impuestos hace la televisión que ustedes se merecen felicitaciones y gracias 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 gracias